Exactamente. Sí, se dice, se habla, se escucha, se rumorea, pero no hay ninguna comunicación oficial o una comunicación efectiva de que eso vaya a ser así. Se ve verde, se ve que no está. Encima, a eso se le suma que acá atrás, en los terrenos que están acá atrás, se va a hacer el loteo de las 930 casas que estuvieron promocionando a través de los medios, en el IPB, atrás del IPB, eso va a sumar casi mil casas más. Entonces es una zona importante, todos nosotros estamos contentos con la entrega del barrio y venimos a aportarle a la bebida y a enriquecer el lugar, es nuestro hogar, y queremos un lugar cómodo, feliz, donde tengamos nuestros niños jugando en las calles. Y quiero aclarar algo, porque también por ahí sentí como que queremos discriminar algunos sectores, no, no es así. Nosotros estamos contentos también con la gente del barrio enfrente que recibió sus viviendas y que han podido lograr un sueño para una familia. Entonces no discriminamos a nadie, no tenemos ningún aire de nada, simplemente queremos vivir seguros, en paz, con Gustavo, con los vecinos, con todos los que estamos acá. La intención es que la policía, el gobierno, la municipalidad, a quien le corresponda, tenga el poder, la facultad de hacerlo, haga rápidamente una solución para toda la zona, porque han agregado mil casas, tienen que ajustar los recorridos de los colectivos, tienen que ordenar el tema de asfalto, cámaras de seguridad, móviles, recolección de residuos. Hay que destacar también, en las inmediaciones, si bien ha crecido muchísimo, como decís, todavía hay varios baldíos incluso en las afueras y esto está siendo aprovechado incluso también para llegar, espiar y también para huir por parte de los ladrones. Sí, totalmente. Nosotros, lo he visto en mis vecinos, lo hago yo, yo me levanto a toda hora en la madrugada y en la siesta y los domingos, salimos, miramos y vigilamos nosotros, porque los terrenos lindantes al barrio son completamente terrenos vacíos y inclusive acá en los terrenos, si ustedes pueden filmar, hay como lomas o lomadas y se ocultan ahí, y se ocultan ahí, hay un cañaveral al fondo y se ocultan ahí y son totalmente impunes, totalmente impunes, no podemos hacer nada, son niños chicos que tampoco podemos hacer nada por temor también a tener represalias nosotros.